Y mucha atención con esta noticia. La Policía Nacional, luego de una investigación de cinco meses, capturó a una abuela que presuntamente explotaba sexualmente a sus dos nietas en el municipio de Andalucía. Según informaciones oficiales, la mujer adulta mayor, junto con su hija y el padrastro de las niñas, desde hacía varios meses ofrecían los servicios sexuales de las menores de siete y cinco años de edad a varios taxistas y transportadores en Andalucía. Según testigos y vecinos del barrio Peñón Bajo, estas personas buscaban a los clientes quienes recogerían a las menores para pasar la noche con ellas. Los tres capturados fueron llevados a la fiscalía en la mañana de este viernes. Fueron presentados hasta un juez de garantía para las audiencias preliminares.